Este es el video de la cámara de seguridad en el que se aprecia el trágico accidente. En las imágenes se ve el momento en que el motociclista se salta el separador y es arrollado por el Mercedes. Un experto en movilidad aseguró que en este caso, la responsabilidad podría ser compartida si se analiza la imprudencia de cruzar el separador y la velocidad del vehículo. Es una maniobra peligrosa porque el tránsito en una hilo vial, que es una recta de 700 a 1000 metros, casi el kilómetro, pues genera que muchos conductores por encima del separador se confíen y sencillamente ven a lo lejos el carro y dicen no, alcanzo a pasar, pero no tienen en cuenta la velocidad en la que ese carro se desplaza. Entonces cuando hacen esa maniobra ya tienen el carro que los va a impactar casi a pocos metros. Pero el llamado más urgente es a subir la altura del separador y mayor presencia de las autoridades para prevenir que estos hechos sigan enlutando hogares en el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces ellos ya tomaron unas medidas, que fue el cierre de unos cruces que habían, elevaron el separador en unos tramos, entonces ya sería por parte de ellos como una medida ya un poco más estricta, levantar todo el separador a una altura superior de los 30 centímetros para que sea más difícil. El paso por encima de ese separador tanto para motoristas y como le digo hasta para vehículos de 4x4 y hasta automóviles. La víctima al fatal desenlace, identificada como Gustavo Guate Martínez, de 66 años, natural del Cerrito, en cuanto al conductor del Mercedes-Benz clásico, la prueba de alcoholemia arrojó negativo. La víctima al fatal desenlace, la prueba de alfabeto, 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 la prueba de al